VTUBER NAZI Nati VTUBER lo soy pa' la mami Glasses VTUBER MAESTO DE TRAPPIST Psycho en el modo, rapeando con Travis Nachi, meneando maje de los 90's Rapper VTUBER, they call me Big Naughty Siempre rompiendo la pista en los parties Nati VTUBER pa' todas las mami Yeah, yeah, yeah VTUBER NAZI Nati VTUBER lo soy pa' la mami Glasses VTUBER MAESTO DE TRAPPIST Psycho en el modo, rapeando con Travis Nachi, meneando maje de los 90's Rapper VTUBER, they call me Big Naughty Siempre rompiendo la pista en los parties Nati VTUBER pa' toda la mami Yeah, yeah, yeah Me, 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 tres tienen todos estos gentes Cuando me tiran mierda siempre Pretendienes tirarme jugando como el chate Con el raci por todas las hechas en mi trip Trippendo, jando cuando me fumo todas sus palabras Black I'm looking like a cocaine Can't just shut the fuck up when I'm going high Do the fucking beat, beat, beat Men, vine, siga, siga que eres tu rapper Solo men, digan, re ma men, digan lo que digan Yo soy de otra liga, liga de campeones Matando peones en la cima Soy el timón, se golpeo sinfonía Viendo sinfonías con mi psicofonía Mira que yo componía Viendo si te confundía No se suponía que te crees Psicofobia, pero ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Puros niñitos y rapper marica ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Puros traperos que no tienen clica My rap is real, madafaka, no hay pretexto Solo tira mierda pero digo mucho texto VTuber Natty con flow de violento Yo, un talento del ghetto VTuber Natty, Natty, VTuber lo soy pa' la mami Classic VTuber maestro en el rap beats Psycho en el modo rapeando pa' El Travis Nash,に meneando maoshentos.xs Rapper, VTuber they call me Big Nautys Siempre rompiendo la pista en los paris Natty VTuber pa' toda' la mami Yeah, yeah, yeah VTuber Natty, Natty, VTuber no soy pa' la mami Classic VTuber maestro en el rap beat Psycho en el modo rapeando pa' el Travis Nash, y meneando ma' gente en los 90s Rapper, VTuber, they call me Big Nautys Siempre rompiendo la pista en los parties Nadie titumbre para toda la mami Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Empieza a temer mundos ahora que yo llegué Paso de uno a cien Tienes que entender Talento como estos Muy pocos se ven Complejo de idols dentro de mi generación Del mundo a mí sin querer Intentando tener control Uno va a tocar y en el suelo Diferente al resto Que a varios llaman la atención Con ideas muy claras Subiré a la calle Es gestión de esperar al reloj Nuevos talentos salen Con nuevos ideales Pero a ninguno como yo A veces me detengo Y me pongo a pensar Como poder mi huella dejar Te cito la respuesta muy cara Emprendí la plaza a través de esta Que se piensa que somos dos tantos Creando palabras pa' impresionar Lo que no tengas cuenta Es que somos dos ganas Que lejos vamos a llegar Ok, ok Y nos va a tener industria Criando cosas nuevas Incluso en la vida virtual En España en inglés Incluso en más idiomas Harán que deje de criticar Bye What up, no? El frapsi Ok, ok Yeah, yeah, yeah Dale 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 Tantos No No